En mayo de 2012, un hombre de 55 años de edad ingresó en una clínica de la Universidad de Marburgo en Alemania. El paciente presentaba el siguiente cuadro, fiebre, inflamación del esófago, hipotiroidismo y problemas de visión. Anteriormente había visitado a una serie de médicos, quienes se mostraban muy preocupados por su estado. En el momento en que llegó a la clínica, Marburgo estaba casi ciego y a punto de sufrir un infarto agudo de miocardio. Meses antes y en otro continente. Un misterio médico muy similar había culminado con un trasplante de corazón a una mujer de 59 años en el centro médico de la Universidad de Colorado en Denver. La causa de ambas afecciones resultó ser la misma. Envenenamiento por cobalto. A los dos pacientes se les había realizado anteriormente un implante de cadera cuyo material era el metal que después de un tiempo se había desgastado y había liberado partículas de cobalto. De modo que los pacientes fueron expuestos a una toxicidad crónica. Como una coincidencia extraordinaria, ambos casos se publicaron de manera independiente en dos revistas médicas, casi simultáneamente en el mes de febrero de 2014. El informe de los médicos alemanes estaba acompañado de una anécdota muy peculiar. Mientras que el equipo norteamericano había optado por la cirugía, el alemán había logrado resolver el misterio, no como resultado de la formación que tenían los médicos, ni por su experiencia, sino porque uno de ellos había visto en febrero de 2011 un episodio de la serie televisiva House, durante el cual el protagonista de la serie, el Dr. Gregory House, se enfrentó con un caso idéntico que pudo resolver cuando logró diagnosticar que el paciente al que atendía sufría de envenenamiento por cobalto como resultado del metal de una prótesis de cadera. El hecho que dos equipos médicos se enfrentaran a una situación tan compleja con el mismo diagnóstico, y que pudieran hacerlo incluso cuando la respuesta al misterio había sido transmitida a millones de televidentes durante el horario de máxima audiencia, es un testimonio de la medida en que el conocimiento médico y la habilidad para diagnosticar están compartimentadas en los cerebros de los médicos, aun cuando internet ha permitido un grado de colaboración y de acceso a la información que no tiene precedentes. Como podemos apreciar, el proceso que los médicos realizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades ha permanecido, de manera importante, sin transformaciones. Cambiar el enfoque tradicional para resolver los problemas médicos y desenmarañar todo el conocimiento que se encuentra encapsulado en las mentes de los profesionales individuales, o que se ha publicado en revistas especializadas de poca distribución y, por lo tanto, casi desconocidas, representa una de las ventajas más importantes que brinda al campo de la medicina, la inteligencia artificial y los macrodatos. En general, los avances en la tecnología de la información que están impactando en otras áreas de la economía han hecho hasta el momento relativamente pocas incursiones en el sector sanitario. Es particularmente complicado encontrar pruebas de que la tecnología esté dando lugar a mejoras significativas en la eficiencia en su conjunto. En 1960, el sistema sanitario representaba menos del 6% de la economía de Estados Unidos. En 2013, esta cifra casi se había triplicado, con un crecimiento del 18% y un gasto per cápita que se ha elevado a más o menos el doble que en la mayoría de los otros países industrializados. Uno de los mayores riesgos en el futuro es que la tecnología continúe impactando de forma asimétrica, reduciendo los salarios o provocando el desempleo en la mayor parte de la economía, mientras que el coste de los servicios sanitarios sigue en ascenso. El peligro, en cierto sentido, no es que haya demasiados robots a cargo del cuidado de la salud, sino que haya muy pocos. Si la tecnología falla para atender el desafío del cuidado de la salud, el resultado será una carga insostenible, tanto para los hogares individuales como para la economía. La cantidad de información que podría ser potencialmente útil para que un médico diagnosticara el estado de un paciente o para que diseñara una estrategia de tratamiento óptima es asombrosa. Los médicos se enfrentan a un torrente continuo de nuevos descubrimientos, tratamientos innovadores y evaluaciones de estudios clínicos que se publican en revistas médicas y científicas de todo el mundo. Por ejemplo, Medline, una base de datos en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indexa más de 5.600 revistas, cada una de las cuales puede publicar al año de decenas a cientos de distintos trabajos de investigación en cualquier lugar del mundo. Además, hay millones de registros médicos, historias de pacientes y estudios de casos que podrían ofrecer pistas importantes. Según cálculos, el volumen total de estos datos se duplica aproximadamente cada 5 años. Sería imposible para cualquier ser humano asimilar más de una pequeña fracción de la información relevante, incluso dentro de áreas muy específicas de la práctica médica. Como vimos en el capítulo 4, la medicina es una de las principales áreas de las que IBM prevé que la tecnología Watson tendrá un impacto inmensurable. El sistema de IBM es capaz de navegar a través de enormes caudales de información en formatos dispares y casi al instante construye inferencias que podrían escaparsele incluso al especialista humano más minucioso. Es fácil imaginar un futuro a corto plazo en el que dicha herramienta de diagnóstico se considere indispensable, al menos para los médicos que se enfrentan a casos especialmente complicados. El Centro Médico Anderson para el Cáncer de la Universidad de Texas atiende a más de 100.000 pacientes en su clínica de Houston cada año y está considerado el mejor centro de tratamiento del cáncer en Estados Unidos. En 2011, el equipo de IBM Watson empezó a trabajar con los médicos de este centro para construir una versión personalizada del sistema orientada a ayudar a los oncólogos que trabajan en casos de leucemia. El objetivo es crear un asesor interactivo capaz de recomendar las mejores opciones de tratamiento basadas en las pruebas, encontrar casos similares entre pacientes sujetos a ensayos clínicos con medicamentos y destacar posibles problemas o efectos secundarios que puedan amenazar a pacientes específicos. El progreso inicial del proyecto resultó ser un poco más lento de lo que el equipo esperaba, en gran parte debido a los desafíos asociados al diseño de algoritmos que fueran capaces de afrontar las complejidades del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Resultó que este era más complejo que Geopardy. No obstante, en enero de 2014, The Wall Street Journal informó que el sistema Watson, especializado en leucemia del centro médico Anderson, estaba muy cerca de ponerse a trabajar. Los investigadores esperan ampliar el sistema para poder tratar otros tipos de cáncer durante los siguientes dos años. Es muy probable que las lecciones que saque IBM de este programa piloto permitan a la empresa agilizar la implementación de la tecnología de Watson. Una vez que el sistema esté funcionando sin problemas, el personal del centro médico Anderson piensa hacerlo disponible a través de internet para que pueda convertirse en un poderoso recurso para los médicos de todo el mundo. Según la doctora Courtney Di Nardo, una experta en leucemia, la tecnología Watson tiene el potencial para democratizar el tratamiento del cáncer, ya que le permite a cualquier médico tener acceso a los más recientes conocimientos médicos y a la experiencia del centro médico Anderson. Para los médicos que no son especialistas en leucemia, añadió, el sistema puede funcionar como una segunda opinión de un experto, permitiéndoles tener acceso al mismo conocimiento e información que están sustentando al mejor centro de tratamiento de cáncer de la nación. Di Nardo también cree que, más allá de ofrecer consejos para pacientes específicos, el sistema proporcionará una plataforma de investigación que no tiene precedentes y que puede ser utilizada para generar preguntas, explorar hipótesis y dar respuestas a las preguntas fundamentales de la investigación. Watson es actualmente la aplicación más ambiciosa y prominente de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Pero hay otras historias de éxito igualmente importantes. En 2009, los investigadores de la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, construyeron una red neural artificial diseñada para diagnosticar casos de endocarditis, una inflamación de la capa interna del corazón. La endocarditis normalmente requiere que se inserte una sonda en el estófago del paciente con el fin de determinar si la inflamación está causada por una infección potencialmente mortal. Es un procedimiento incómodo, costoso y que conlleva riesgos para el paciente. Los médicos de la clínica Mayo prepararon una red neural para realizar el diagnóstico basado en pruebas de rutina y síntomas observables, sin la necesidad de utilizar la técnica invasiva. Un estudio realizado a 189 pacientes descubrió que el sistema era preciso en más del 99% de los casos, por lo que más de la mitad de los pacientes no tuvieron que someterse innecesariamente al anterior procedimiento de diagnóstico invasivo. Es probable que una de las ventajas más importantes que tenga la inteligencia artificial en la medicina sea la prevención de errores potenciales fatales que se dan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En noviembre de 1994, Avetzi Lichman, de 39 años y madre de dos niñas, quien además escribía una columna muy leída en el Boston Globe acerca de los problemas relacionados con la salud, le habían dado fecha para recibir su tercer ciclo de quimioterapia mientras continuaba su batalla contra un cáncer de mama. Lichman fue admitida en el Instituto para el Cáncer Dana-Farber, de Boston, que al igual que el Centro Médico Anderson, está considerado como uno de los centros de salud especializados en el tratamiento del cáncer más destacados del país. En el plan de tratamiento de Lichman, tenía que administrarse una fuerte dosis de ciclofosfamida, un fármaco altamente tóxico destinado a acabar con las células cancerosas. El médico que escribió la receta cometió un simple error numérico, lo que significó que la dosis recibida por Lichman fuera aproximadamente cuatro veces mayor al tratamiento que le correspondía. Como consecuencia de esta sobredosis, Lichman murió el 3 de diciembre de 1994. Lichman fue solo una de las 98.000 pacientes que mueren en Estados Unidos cada año como resultado directo de errores médicos prevenibles. Un informe del año 2006 del Instituto de Medicina de Estados Unidos estima que se perjudica por lo menos a 1,5 millones de estadounidenses a causa de los errores de prescripción, y que tales errores dan como resultado más de 3.500 millones de dólares anuales en gastos de tratamientos adicionales. Un sistema de inteligencia artificial con acceso a historiales médicos detallados de pacientes, así como a información sobre los medicamentos, incluidos sus efectos tóxicos y secundarios asociados, podría potencialmente ser capaz de prevenir errores incluso en situaciones muy complejas que implican la interacción de múltiples medicamentos. Tal sistema podría actuar como un asesor interactivo para los médicos y las enfermeras, ofreciendo una verificación instantánea de la seguridad y eficacia antes de administrar el medicamento, y sobre todo en situaciones en las que el personal del hospital está cansado o distraído. Sin duda serviría para salvar vidas y evitar molestias innecesarias, y gastos también innecesarios. Una vez que las aplicaciones médicas de la inteligencia artificial evolucionen al punto en el que el sistema pueda actuar como un asesor capaz de proporcionar una segunda opinión médica, entonces también la tecnología podrá servir para paliar los grandes gastos asociados a la negligencia médica. Muchos médicos se sienten con la necesidad de practicar una medicina defensiva, por lo que ordenan todas las pruebas que puedan llegar a ser imaginables en un intento de protegerse contra posibles demandas. Una segunda opinión documentada de un sistema de inteligencia artificial versado en estándares altamente competentes podría ofrecer a los médicos una defensa frente a dichas demandas. El resultado de esto podría ser el pago de menos gastos en pruebas médicas y exploraciones innecesarias, así como la reducción de las primas de los seguros médicos a causa de la negligencia médica. Si miramos más hacia el futuro, podemos imaginar fácilmente que la inteligencia artificial tendrá un impacto verdaderamente transformador en los servicios sanitarios. Una vez que las máquinas demuestren que pueden brindar un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz, tal vez no será necesario que un médico supervise directamente todas las consultas con cada paciente. En un artículo de opinión que escribí para The Washington Post, poco después del triunfo de Watson en Jopardy, en 2011 sugerí que podría haber una oportunidad para crear una nueva clase de profesionales de la medicina. Personas con una formación de cuatro años de carrera o un máster, entrenadas principalmente para interactuar con los pacientes y examinarlos y luego transmitir esa información a un sistema estandarizado de diagnóstico y tratamiento. Estos nuevos profesionales tendrían un menor coste y serían capaces de atender muchos casos rutinarios y podrían dirigir la atención a la enorme cantidad de pacientes con enfermedades crónicas como obesidad o diabetes. Los grupos médicos seguramente se opondrían a este tipo de competidores que no cuentan con el mismo nivel educativo. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los licenciados de las facultades de medicina no están especialmente interesados en entrar en la práctica familiar y están aún menos entusiasmados en prestar sus servicios en las áreas rurales del país. Varios investigadores predicen que habrá una escasez de hasta 200.000 médicos en los próximos 15 años y esto se debe a que un gran número de médicos tendrá que retirarse a que el programa Affordable Care Act, ley de asistencia sanitaria asequible, incorporará 32 millones de nuevos pacientes al sistema sanitario y al envejecimiento de la población que requeriría cuidados. La escasez de médicos más grandes se dará entre los médicos de asistencia primaria, ya que los recién titulados están agobiados por cubrir el pago de la deuda que han adquirido como estudiantes, por lo que quieren elegir alguna de las especialidades de la medicina más lucrativas. Estos nuevos profesionales estarían entrenados para utilizar un sistema de inteligencia artificial estandarizada que encapsula gran parte del conocimiento que los médicos adquieren en el transcurso de casi una década de entrenamiento intensivo, y podría hacerse cargo de los casos más rutinarios mientras remiten a los pacientes que requieren una atención más especializada a otros médicos. Los recién titulados se beneficiarían considerablemente de la posibilidad de una nueva rama en su carrera, especialmente mientras el software inteligente erosiona cada vez más oportunidades en otros sectores del mercado de trabajo. En algunas ramas de la medicina en particular, aquellas que no requieren de la interacción directa con los pacientes, los avances de la inteligencia artificial están preparados para producir dramáticos incrementos en la productividad y quizá eventualmente una automatización total. Los radiólogos, por ejemplo, están capacitados para interpretar imágenes que son el resultado de diversas exploraciones médicas. La tecnología de procesamiento y reconocimiento de imágenes está avanzando rápidamente y pronto puede ser capaz de usurpar el papel tradicional que tenían estos especialistas. El software es capaz de reconocer a las personas de las fotos publicadas en Facebook e incluso ayudar a identificar a potenciales terroristas en aeropuertos. En septiembre de 2012, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, aprobó un sistema por ultrasonidos automatizado para identificar el cáncer de mama en mujeres. El dispositivo de la empresa U-Systems Inc. está diseñado para ayudar a identificar el cáncer en aproximadamente un 40% de las mujeres cuyo tejido mamario es denso, lo que puede hacer que la tecnología de mamografía estándar sea ineficaz. Los radiólogos todavía tienen que interpretar estas imágenes, pero eso actualmente toma unos 3 minutos. Comparemos esto con los 20 o 30 minutos para imágenes producidas usando la tecnología por ultrasonidos estándar. Los sistemas automatizados también pueden proporcionar una segunda opinión viable. Una forma que es muy eficaz, aunque también muy costosa, para aumentar los índices de detección de cáncer es que los radiólogos lean simultáneamente la imagen de la mamografía por separado y luego lleguen a un consenso sobre la existencia de anomalías médicas potencialmente identificadas. Esta estrategia de doble lectura mejora significativamente la detección del cáncer y también reduce drásticamente el número de pacientes que requieren mayor seguimiento. Un estudio de 2008 publicado en el New England Journal of Medicine descubrió que una máquina puede desempeñar el papel del segundo médico. Cuando un radiólogo está emparejado con un sistema de detección asistida por ordenador, los resultados son tan buenos como tener a dos médicos interpretando por separado dichas imágenes. La patología es otra área en la que la inteligencia artificial ya está incursionando. Cada año, más de 100 millones de mujeres en todo el mundo realizan una prueba de papanicolau para detectar el cáncer cérvico-uterino. La prueba requiere que se depositen las células del cuello del útero en un portaobjetos de cristal para luego ser examinadas por un técnico o médico en busca de signos de malignidad. Es un proceso de trabajo intensivo que puede costar hasta 100 dólares por prueba. Muchos laboratorios de diagnóstico, sin embargo, ahora están recurriendo a un sistema automatizado de imágenes de gran potencia fabricado por BD, una empresa de dispositivos médicos con sede en New Jersey. En 2011, el columnista especializado en tecnología, Fahar Manjo, publicó una serie de artículos en Slate sobre la automatización del trabajo, en los que calificaba al sistema de tratamiento de imágenes BD, Focal Point GS, de Maravilla de la Ingeniería Médica, cuyo software escanea rápidamente imágenes en busca de más de 100 signos visuales de células anormales. El sistema entonces clasifica las imágenes según la probabilidad que tiene de contener enfermedad, y finalmente identifica 10 áreas en cada diapositiva para que un ser humano pueda hacer un trabajo de indagación profunda. La máquina hace mucho mejor trabajo que el que pueda realizar un analista humano para encontrar casos de cáncer e incluso pueda duplicar la velocidad con que se procesa la prueba. La farmacia del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, UCSF, prepara cerca de 10.000 dosis individuales de medicamentos todos los días y, sin embargo, un farmacéutica nunca toca ni una sola píldora ni tampoco un solo frasco de medicina. Un sistema masivo automatizado maneja miles de diferentes medicamentos y se ocupa de todo, desde el almacenamiento y la recuperación de productos farmacéuticos a granel, hasta la dispensación y el envasado de comprimidos individuales. Un brazo robótico recoge continuamente pastillas de una serie de contenedores y las coloca en pequeñas bolsas de plástico. Cada dosis entra en una bolsa separada y se etiqueta con un código de barras que identifica tanto el medicamento como el paciente que debe recibirla. La máquina se encarga del orden en el que deben ser suministradas las medicinas diarias de cada paciente. Más tarde, la enfermera que administra el medicamento va a escanear los códigos de barras tanto en la bolsa de dosificación como en la banda de la muñeca del paciente. Si no coinciden o si el medicamento se está dando en el momento equivocado, suena una alarma. Otros tres robots especializados automatizan la preparación de medicamentos inyectables. Uno de estos robots se ocupa exclusivamente de los medicamentos de quimioterapia altamente tóxicos. El sistema elimina virtualmente la posibilidad de que se cometa cualquier tipo de error humano mediante la reducción casi total de personas a cargo de este procedimiento. El sistema automatizado de la UCSF costó 7 millones de dólares y es solo uno de los ejemplos más espectaculares de la transformación robótica que se está desarrollando en la industria farmacéutica. Otros robots mucho menos costosos que no son más grandes que una máquina expendedora están invadiendo las farmacias de las calles y las localizadas en supermercados. Los farmacéuticos en Estados Unidos están altamente especializados. Cuentan con un título de doctorado de cuatro años y tienen que pasar un examen que los acredite como tales. También están bien pagados y ganaban cerca de 117 mil dólares de media en 2012. Sin embargo, especialmente en los entornos minoristas, gran parte del trabajo es fundamentalmente rutinario y repetitivo, y la principal preocupación es evitar un error potencialmente mortal. En otras palabras, gran parte de lo que hacen los farmacéuticos es casi ideal para ser automatizado. Una vez que la medicación de un paciente está lista para dejar la farmacia del hospital, es cada vez más probable que lo haga bajo el cuidado de un robot. Estas máquinas se cruzan en los pasillos de los hospitales y son enormes robots que pueden moverse alrededor de obstáculos y utilizar ascensores. En 2010, el hospital El Camino de Mountain View, California, alquiló 19 robots de la empresa Atheon Inc., con un coste anual de aproximadamente 350 mil dólares. De acuerdo con un administrador del hospital, pagar a la gente para desempeñar ese mismo trabajo habría costado más de un millón de dólares al año. A principios de 2013, General Electric anunció que tenía planes para desarrollar un robot móvil capaz de localizar, limpiar, esterilizar y entregar miles de instrumentos quirúrgicos utilizados en los quirófanos. Los instrumentos se pueden etiquetar con chip localizadores identificados por radiofrecuencia RFID, de modo que es fácil para la máquina encontrarlos. Más allá de las áreas específicas de farmacia, logística hospitalaria y entregas, los robots autónomos han hecho hasta ahora relativamente pocas incursiones. Los robots quirúrgicos son de uso generalizado, pero están diseñados para ampliar las capacidades de los cirujanos. Y la cirugía robótica en realidad cuesta más que los métodos tradicionales. Hay algunos trabajos preliminares que se realizarán para la construcción de robots quirúrgicos más ambiciosos. Por ejemplo, el proyecto ISUR es un consorcio con respaldo de la Unión Europea, de investigadores europeos que están tratando de automatizar procedimientos básicos como la punción, el corte y la sutura. Sin embargo, en el futuro, que podemos prever, parece inconcebible que cualquier paciente permita un procedimiento invasivo sin que esté un médico presente y listo para intervenir, por lo que incluso cuando las tecnologías se materializarán, cualquier ahorro de coste sería marginal en el mejor de los casos. Las poblaciones de todos los países industrializados, así como las de las muchas naciones en vías de desarrollo, están envejeciendo rápidamente. Se prevé que para el año 2030, Estados Unidos tendrá más de 70 millones de adultos mayores, lo que constituye aproximadamente el 19% de la población frente a sólo el 12,4% del año 2000. En Japón, la longevidad combinada con una baja tasa de natalidad crea un problema aún más extremo. En 2025, un tercio de su población tendrá más de 75 años. Los japoneses también tienen una aversión casi xenófoba al aumento de la inmigración, que podría ayudar a mitigar este problema. Como resultado, Japón ya tiene 700.000 trabajadores menos de los necesarios para el cuidado de los ancianos, y se espera que habrá una escasez de personal aún más grave durante las próximas décadas. Este creciente desequilibrio demográfico a nivel mundial está creando una de las mayores oportunidades en el campo de la robótica. El desarrollo de máquinas asequibles que puedan ayudar al cuidado de los ancianos. La película Robot and Frank, de 2012, es una comedia que cuenta la historia de un hombre mayor y su cuidador robótico, y ofrece una esperanzadora mirada de muchas cosas que con seguridad el progreso nos deparará para el futuro. La película, al principio, ya avisa al espectador de que se encuentra ante un escenario situado en un futuro cercano. El robot entonces procede a exhibir una destreza extraordinaria. Lleva a cabo conversaciones inteligentes y en general actúa como una persona. En un momento dado, se cae en un vaso desde una mesa y el robot lo atrapa en el aire. Eso último, me temo, no es un escenario de un robot futuro cercano. De hecho, el principal problema con los robots que existen hoy en día para el cuidado de los ancianos es que realmente no hacen mucho. Gran parte del progreso inicial ha sido con mascotas terapéuticas como Paro, una foca bebé robot que proporciona compañía. Cuesta cerca de 5.000 dólares. Otros robots son capaces de levantar y mover a las personas de edad avanzada, ahorrando una gran cantidad de desgaste físico en el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, este tipo de máquinas son caras y pesadas. Pesan alrededor de 10 veces más que la persona que están levantando, por lo que probablemente estarán desplegadas principalmente en los hogares de ancianos y en los hospitales. La construcción de un robot de bajo coste, con la destreza suficiente para ayudar con la higiene personal o el uso del baño sigue siendo un reto extraordinario. Han aparecido algunas máquinas experimentales que son capaces de tareas muy particulares. Por ejemplo, los investigadores de Georgia Tech han construido un robot con un tacto suave que puede hacer la higiene personal en la cama a los pacientes, pero la capacidad de brindar atención autónoma a las personas que dependen casi por completo de los demás está lejos de ser una realidad a corto plazo. Una de las ramificaciones de los obstáculos técnicos que son desalentadores es que, a pesar de las enormes oportunidades de mercado que hay en teoría, existen relativamente pocos indicios de empresas enfocadas en el diseño de robots dedicados al cuidado de los ancianos y también hay poco capital de riesgo para invertir en este campo. Seguramente serán los japoneses quienes traerán una propuesta para este mercado, y eso se debe a que esta nación, como he dicho anteriormente, está al borde de una crisis y, a diferencia de otras como Estados Unidos, tiene poca aversión a la colaboración directa entre industria y gobierno. En 2013, el gobierno japonés inició un programa mediante el cual se pagarán los dos tercios de los gastos asociados al desarrollo de dispositivos robóticos de bajo coste para ayudar a las personas mayores o a sus cuidadores. Tal vez la más notable innovación en el cuidado a los ancianos implementada en Japón hasta el momento es el miembro híbrido de asistencia, HAL, por sus siglas en inglés. Un traje exoesquelético venido directamente de la ciencia ficción. El traje HAL fue desarrollado por el profesor Yoshiyuki Sankai de la Universidad de Tsukuba y es el resultado de 20 años de investigación. El traje tiene unos sensores que son capaces de detectar e interpretar las señales del cerebro. Cuando la persona que lleva el traje piensa en ponerse de pie o caminar, al instante unos poderosos motores entran en acción brindándole asistencia mecánica. También hay una versión disponible para la parte superior del cuerpo que podría ayudar a los cuidadores en el levantamiento de los ancianos. Ancianos confinados en sillas de ruedas han sido capaces de ponerse de pie y caminar con la ayuda de HAL. La empresa Cyberdyne de Sankai también ha diseñado una versión más robusta del exoesqueleto para que lo utilicen los trabajadores de limpieza de la planta nuclear de Fukushima Daiichi a raíz de la catástrofe de 2011. La empresa dice que el traje es capaz de compensar casi por completo la carga de más de 55 kilos del equipo de Tungsteno que actúa como escudo contra la radiación que llevan los trabajadores. HAL es el primer dispositivo robótico al cuidado de los ancianos que tendrá reconocimiento por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Los trajes están en alquiler por menos de 2.000 dólares al año y ya se usan en más de 300 hospitales y asilos de ancianos japoneses. Otros proyectos que pronto estarán llevándose a cabo probablemente incluirán andadores robóticos para ayudar con la movilidad y robots de bajo coste que serán capaces de llevar medicinas, proporcionar un vaso de agua o recuperar objetos que comúnmente estén fuera de su lugar, como las gafas. Esto probablemente se llevaría a cabo poniendo etiquetas REFID a los artículos. Robots que puedan ayudar a seguir y vigilar a las personas con demencia también están apareciendo. Robots de telepresencia que permiten a los médicos o cuidadores interactuar con pacientes a distancia ya que están en uso en algunos hospitales y en centros de atención. Los dispositivos de este tipo son relativamente fáciles de desarrollar, ya que eluden el desafío de la destreza. A corto plazo, la historia de la robótica de cuidados de enfermería va a ser principalmente sobre máquinas que ayudan, monitorizan o permiten la comunicación. Los robots asequibles que puedan realizar de manera independiente tareas genuinamente útiles tardarán más tiempo en llegar, dado que es improbable que en un futuro próximo surjan robots verdaderamente capaces y autónomos que estén al cuidado de los ancianos. Podría parecer razonable esperar que la escasez inminente de trabajadores en hogares de ancianos así como de ayudantes en los centros de salud y en el hogar compense en cualquier pérdida, impulsada por la tecnología de empleos en otros sectores de la economía. Tal vez el empleo simplemente se moverá al sector de la salud y al cuidado de los ancianos. La Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos ha proyectado que para el año 2022 habrá 580.000 nuevos puestos de trabajo en el sector sanitario en las ramas auxiliarias de cuidado personal y 527.000 para enfermeras tituladas. Estos dos son los empleos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, así como 424.000 para ayudantes en los hogares y 312.000 para enfermeros cuidadores, que suman alrededor de 1,8 millones de empleos. Este número puede parecer muy grande, pero ahora debe tenerse en cuenta que el Instituto de Política Económica estima que, en enero de 2014, Estados Unidos tenía un déficit de 7,9 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la gran recesión. Esto incluye 1,3 millones de empleos que se perdieron durante la recesión y que aún no han sido recuperados, así como otros 6,6 millones de puestos de trabajo que nunca fueron creados. En otras palabras, si esos 1,8 millones de puestos de trabajo aparecieran hoy en día, solo darían cabida a una cuarta parte de los desempleados. Otro factor que, por supuesto, debe considerarse es que estos puestos de trabajo están mal pagados y no pueden ser realizados por una gran parte de la población. Según la BLS, Oficina de Estadísticas Laboral, por sus siglas en inglés, los auxiliares de salud a domicilio y los ayudantes personales tuvieron un ingreso medio de 21.000 dólares anuales en 2012 y contaban con un nivel de educación menor a la de la escuela secundaria. Cabe mencionar que un gran número de trabajadores no tiene el temperamento necesario para progresar en este tipo de puestos de trabajo. Si un trabajador odia su trabajo, cualquiera que éste sea, es una cosa, pero si una persona desprecia su trabajo de cuidar a una persona mayor que es dependiente, es un problema mayor. Suponiendo que las previsiones de la BLS son correctas y estos puestos de trabajo se materializan, está la cuestión de quién realmente pagará esos trabajadores. Las cadenas de estancamiento de los salarios, junto con la transición del sistema público de pensiones a unos planes de jubilación privados y a menudo insuficientemente financiados, dejarán a una gran parte de los estadounidenses en una situación de jubilación relativamente insegura. En el momento en que la mayoría de las personas mayores llegan al punto en que necesitan asistencia personal todos los días, serán relativamente pocas las que tengan los medios privados para contratar servicios para el cuidado de la salud, incluso con los salarios tan bajos como de los que hemos hablado. Estos probablemente serán trabajos casi públicos financiados por programas como Medicare o MediKai y, por lo tanto, serán vistos más como un problema que como una solución. Desatar el poder de los datos Como vimos en el capítulo 4, la revolución de los macrodatos ofrece la promesa de nuevos conocimientos de gestión, a la par que mejorar significativamente la eficiencia. De hecho, la creciente importancia de todos estos datos puede ser un argumento de peso para la consolidación del sector de seguros médicos o, alternativamente, para la creación de un mecanismo para compartir datos entre las empresas de seguros, los hospitales y otros proveedores. El acceso a más datos podría significar más innovación. Así como Target Inc. Fue capaz de predecir el embarazo sobre la base de patrones de compra de los clientes. Los hospitales o las empresas de seguros con acceso a grandes conjuntos de datos podrían potencialmente descubrir correlaciones entre factores específicos que pueden ser controlados y la probabilidad de un resultado positivo para el paciente. La empresa AT&T original era famosa por el patrocinio que daba a los laboratorios Bell, lugar donde se llevaron a cabo muchos de los avances más importantes del siglo XX en la tecnología de la información. Tal vez una o más empresas de seguros médicos a gran escala podrían desempeñar un papel similar, excepto que las innovaciones no vendrían de pequeños ajustes en un laboratorio, sino a partir de un análisis continuo de montones de datos de los pacientes y de la función hospitalaria. Los sensores médicos implantados o unidos a los pacientes proporcionarán otra importante fuente de datos. Estos dispositivos producen un flujo continuo de información biométrica que se puede utilizar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de enfermedades crónicas. Una de las áreas más prometedoras de la investigación es el diseño de sensores capaces de monitorizar la glucosa en personas con diabetes. El sensor podría comunicarse con un teléfono inteligente u otro dispositivo externo, alertando constantemente a los pacientes y su nivel de glucosa cae fuera del nivel seguro, y así evitar la necesidad de incómodos análisis de sangre. Ya hay un gran número de empresas que fabrican monitores de glucosa que se pueden insertar bajo la piel de un paciente. En enero de 2014, Google anunció que estaba trabajando en una lente de contacto que contendría un pequeño detector de glucosa y un chip inalámbrico. Las lentes harían un seguimiento continuo de los niveles de glucosa mediante el análisis de las lágrimas. Si el nivel de azúcar en sangre del usuario es demasiado alto o bajo, se encendería una pequeña luz LED, proporcionando una alerta instantánea. Dispositivos como Apple Watch, anunciado oficialmente en septiembre de 2014, servirán para proporcionar un torrente de datos relacionados con la salud. El 4 de marzo de 2013, la revista Times incluyó en su portada una historia de Steve Brill, titulada La píldora amarga. El artículo daba cuenta de las fuerzas subyacentes que están alrededor de los gastos médicos y de la manera en que el sistema sanitario estadounidense está siendo desfalcado, y destacaba caso tras caso de lo que solo puede ser calificado de especulación de precios en el sistema sanitario. Incluía, por ejemplo, el sobreprecio de hasta un 10.000% de las mismas píldoras de acetaminofeno, que se puede comprar sin receta en cualquier farmacia local o en un supermercado Walmart. Los análisis de sangre rutinarios por los que Medicare pagaría alrededor de 14 dólares se cobraban hasta a 200 o más. Las tomografías computarizadas, cuyos precios de Medicare oscilan alrededor de los 800 dólares, estaban inflados a más de 6.500. Por la atención de lo que se pensó era un ataque al corazón y que en realidad resultó ser un caso de acidez estomacal, se cobraron 17.000 dólares, sin incluir los honorarios del médico. Unos meses más tarde, Elizabeth Rosenthal, de New York Times, escribió una serie de artículos que cuentan esencialmente la misma historia. Una laceración que requería tres puntos de sutura simples ascendió a más de 2.000 dólares. Una gota de pegamento para la piel en la frente de un niño costó más de 1.600 dólares. A un paciente le cobraron casi 80 dólares por una botella pequeña de anestésico local que se puede comprar por 5 dólares en internet. Rosenthal señaló que es muy probable que el hospital, por comprar este tipo de suministros al por mayor, pague mucho menos por ellos. Ambos reporteros descubrieron que estos precios tan inflados originan por lo general una enorme y a menudo secreta lista de precios masiva y desquiciada conocida como el Charger Master, lista maestra de precios. Los precios que aparecen en el Charger Master aparentemente no tiene pies ni cabeza y no guarda relación lógica con los costes reales. Lo único que se puede decir con certeza sobre Charger Master es que sus precios son muy, muy altos. Tanto Brill como Rosenthal descubrieron que los casos más graves de abuso de Charger Master ocurrieron con pacientes sin seguro. Los hospitales suelen esperar que estas personas paguen el precio completo de la lista y a menudo se apresuran para hacer demandas o contratar empresas que no dejan de presionar a los pacientes que no pueden pagar o que podrían no hacerlo. Incluso las principales empresas de seguros médicos pagan cada vez más según tarifas basadas en un descuento sobre los precios de Charger Master. En otras palabras, los costes se inflan primero, en muchos casos por un factor de un 10% o incluso un 100%, y luego se les aplica un descuento de un 30% o incluso un 50% dependiendo de la eficacia negociadora de la aseguradora. Imagine que compra 4 litros de leche por 20 dólares después de negociar un descuento de un 50% sobre el precio normal de 40 dólares. Teniendo en cuenta esto, no debe sorprendernos que los gastos de hospital sean el motor más importante de la constante subida de los costes sanitarios en Estados Unidos. Una de las lecciones más importantes de la historia es que hay una poderosa simbiosis entre el progreso tecnológico y una economía de mercado que funcione bien. Los mercados saludables crean los incentivos que conducen a la innovación significativa y a cada vez mayor productividad, y esta ha sido la fuerza impulsora detrás de nuestra prosperidad. La mayoría de las personas inteligentes entienden esto, y es muy probable que aparezcan Steve Jobs y iPhone cuando se habla de ello. El problema es que la atención sanitaria es un mercado roto, y es probable que ninguna cantidad de tecnología reduzca los costes si no se resuelven los problemas estructurales de la industria. También hay, creo, una gran confusión acerca de la naturaleza del mercado de la asistencia sanitaria y de exactamente dónde debe entrar en juego un mecanismo de fijación de precios de mercado eficaz. A muchas personas les gustaría creer que la asistencia sanitaria es un mercado normal de consumo. Si tan solo pudiéramos conseguir que las empresas de seguros y sobre todo el gobierno salieran del camino y empujaran las decisiones y los costes sobre el consumidor o paciente, a continuación tendríamos innovación y resultados similares a lo que hemos visto en otras industrias. Y así podría mencionarse de nuevo a Steve Jobs. La realidad, sin embargo, es que el cuidado de la salud no es comparable a otros mercados de productos y servicios de consumo, y esto ha sido bien entendido durante más de medio siglo. En 1963, el premio Nobel de Economía Kenneth Arrow escribió un artículo que detallaba la forma en que la atención médica se distingue de otros bienes y servicios. Entre otras cosas, el artículo de Arrow destacó el hecho de que los gastos médicos son extremadamente impredecibles y con frecuencia muy altos, por lo que los consumidores no pueden ni pagar por ellos ni planificar de manera efectiva por adelantado como lo harían para otras compras importantes. La atención médica no se puede probar antes de comprarla. No es como visitar la tienda de teléfonos móviles y probar todos los teléfonos. En situaciones de emergencia, por supuesto, el paciente puede estar inconsciente o a punto de morir. Y en cualquier caso, todo el asunto es muy complejo y requiere tanto conocimiento especializado que no se puede esperar razonablemente que una persona normal y corriente tome tales decisiones. Los proveedores de salud y los pacientes simplemente no llegan a la mesa como iguales o algo parecido, y como Arrow señaló, ambas partes son conscientes de esta desigualdad y su relación está determinada por ello. La conclusión es que los altos costes, la imprevisibilidad y la complejidad de los principales servicios médicos y de hospitalización hacen que sea esencial algún modelo de seguro para la industria sanitaria. También es fundamental comprender que el gasto sanitario está muy concentrado en un pequeño número de personas que están muy enfermas. Un informe de 2012 realizado por el Instituto Nacional de Administración Sanitaria descubrió que solo un 1% de la población, personas muy enfermas, representan más del 20% de gasto total del sector sanitario. Casi la mitad de todos los gastos, alrededor de 623 millones de dólares en 2009, representan el 5% de los más enfermos de la población. De hecho, el gasto en salud está sujeto a la misma clase de desigualdad que hay en la distribución de la renta en Estados Unidos. Si se dibuja una gráfica, sería muy parecida a la gráfica de distribución de cola larga de El ganador se queda con todo, que ha sido descrita previamente en el capítulo 3. La importancia de esta intensa concentración del gasto no puede ser exagerada. La pequeña población de personas que están muy enfermas en quienes estamos gastando todo este dinero son, evidentemente, personas que no están en condiciones de negociar los precios con los proveedores y tampoco querríamos dejar tal responsabilidad fiscal asombrosa en las manos de esas personas. El mercado que necesitamos que funcione es el sistema entre los proveedores y las empresas de seguros, no entre los proveedores y los pacientes. La lección que nos dejan los artículos de Vril y Rosenthal es que este mercado es disfuncional debido a un desequilibrio de poder fundamental entre las aseguradoras y los proveedores. Mientras que los consumidores individuales pueden ver las empresas de seguro de salud como poderosas y dominantes, la realidad es que, en relación con proveedores como los hospitales, los médicos y la industria farmacéutica, son en muchos casos demasiado débiles. Ese desequilibrio se agravó de manera constante por una oleada continua de consolidaciones entre proveedores. El artículo de Vril observa que a medida que los hospitales se apoderan cada vez más de consultas médicas y hospitales de la competencia, su influencia sobre las empresas de seguros es cada vez mayor. Imagine un futuro cercano en el cual un médico trabaja con una potente tableta que le permite encargar una serie de pruebas médicas y exploraciones con solo unas pocas pulsaciones en su pantalla táctil. Una vez que se completa una prueba, los resultados se mandan al instante a su dispositivo. Si un paciente necesita una tomografía computarizada o tal vez una resonancia magnética, los resultados van acompañados de un análisis detallado realizado por un programa de inteligencia artificial. El software señala la existencia de anomalías en la exploración y hace recomendaciones para el cuidado adicional mediante el acceso a una enorme base de datos de registros de pacientes y de identificación de casos similares. El médico puede ver exactamente cómo fueron tratados los pacientes, los problemas que surgieron y cómo pudieron resolverse las cosas. Todo esto sería eficiente y práctico y conducir a un mejor resultado para el paciente. Este es el tipo de escenario que les gusta imaginar a los tecno-optimistas sobre la revolución que pronto llegará al campo de la salud. Supongamos ahora que el médico tiene un interés financiero en la empresa que realza las pruebas o exploraciones, o que el hospital ha adquirido la consulta del médico y también es propietaria de las instalaciones de las pruebas. Los precios de las pruebas y de las exploraciones tienen poca relación con los costes reales de estos servicios. Todo esto está listado en el Charger Master y es altamente rentable. Cada vez que nuestro médico presiona su pantalla táctil, está produciendo dinero. Aunque este ejemplo es, hoy por hoy, imaginario. Muchas pruebas indican que las nuevas tecnologías encargadas del cuidado de la salud muy a menudo conducen a un mayor gasto en lugar de mejorar la productividad. La razón principal es que no existe un eficaz mecanismo de fijación de precios de mercado. A falta de presión del mercado, los proveedores a menudo invierten en tecnologías diseñadas para aumentar los ingresos en lugar de la eficiencia, o cuando alcanzan una mayor productividad se limitan a conservar los beneficios en lugar de bajar los precios. El problema de la inversión tecnológica como motor de la inflación de la asistencia sanitaria bien puede ser las instalaciones de as de protones, que están siendo construidas para el tratamiento del cáncer de próstata. Un artículo de mayo de 2013 de Jenny Gold, de Kaiser Hall News, daba cuenta de que, a pesar de los esfuerzos para tener el gasto en salud bajo control, los hospitales están todavía compitiendo para poder construir e implementar la nueva y costosa tecnología, incluso cuando los dispositivos no funcionan necesariamente mejor que los que suelen ser más baratos. El artículo describe una instalación de ASP de protones como un edificio gigantesco metido en un cajón de cemento del tamaño de un campo de fútbol y cuyos costes ascienden a más de 200 millones de dólares. La idea detrás de esta costosa y novedosa tecnología es que emite menos radiación a los pacientes, pero no se ha demostrado que con la tecnología de ASP de protones se obtengan mejores resultados que con métodos menos caros. Un experto en cuidado sanitario, el doctor Ezequiel Emanuel, dice, no tenemos ninguna prueba de que sean necesarias desde el punto de vista de la atención médica. Estos rayos están hechos simplemente para generar más ganancias. A mí me parece evidente que el pueblo estadounidense podría, en principio, tener mayores beneficios gracias a la irrupción tecnológica en el sector sanitario que en el sector de, digamos, la comida rápida. Después de todo, es probable que precios más bajos y una mayor productividad en la asistencia sanitaria conduzca directamente a una vida mejor y más larga. Tal vez la comida rápida haga lo contrario. Sin embargo, la industria de la comida rápida tiene mercados que funcionan bien y el sector de la salud no. Mientras se permita que esta situación persista. Hay pocas razones para ser optimista con la idea de que la aceleración de la tecnología por sí misma tendrá éxito para frenar el alza de los costes de salud. Ante esta realidad, me gustaría tomar un pequeño desvío de nuestra narrativa tecnológica con el fin de sugerir dos estrategias alternativas que podrían ayudar a corregir el desequilibrio de poder que existe entre las aseguradoras y los proveedores. Y es de esperar que permitan la clase de sinergia entre los mercados y la tecnología que podría traer la transformación que esperamos. Uno de los mensajes principales que salta a la vista tras analizar los precios cobrados por los proveedores de medicar es que el programa administrado por el gobierno para las personas de 75 años o más es lo más eficiente de nuestro sistema sanitario. Como escribe Brill, a menos que usted esté protegido por medicar, el mercado sanitario no es un mercado en absoluto, es un juego de azar. La solicitud para la creación de la ley de asistencia sanitaria asequible, Obamacare, sin duda mejorará la situación en lo que se refiere a las personas que anteriormente carecían de seguro, pero hace relativamente poco para frenar activamente los costes hospitalarios. En cambio, los costes inflados se trasladarán a las aseguradoras y en última instancia a los contribuyentes en forma de subsidios que se aplicarán para el seguro de salud sea asequible para las personas con ingresos moderados. El hecho de que medicar sea relativamente eficiente al controlar los gastos médicos de los pacientes y de que invierta mucho menos que las aseguradoras privadas en gastos de administración y generales. Está detrás del argumento para ampliar el programa e incluir a todos y, en efecto, crear un sistema financiado únicamente por el gobierno. Single Player System. Este ha sido el camino seguido por otros países desarrollados que gastan mucho menos en atención médica que lo que gastan Estados Unidos, y que por lo general obtiene mejores resultados y mejor atención de acuerdo con mediciones hechas a partir de los índices de esperanza de vida y mortalidad infantil. Aunque un sistema financiado y administrado por el gobierno está sustentado por la lógica y las pruebas, no se puede negar la realidad de que en Estados Unidos la idea es ideológicamente tóxica para aproximadamente la mitad de la población. Implantar un sistema de este tipo también tendría como resultado la desaparición de casi todo el sector privado de seguros médicos, y eso no parece que sea probable debido a la enorme influencia política que ejerce esta industria. En la práctica, un sistema financiado únicamente por el gobierno supone que sea él mismo el que lo dirija, pero en teoría esto no tiene por qué ser así. Otro enfoque podría ser combinar todas las empresas de seguros privados en una sola corporación nacional, que luego sería fuertemente regulada. El ejemplo de modelo sería el que tenía AT&T antes de ser disuelta durante los años 80. La idea central es que el cuidado de la salud es en muchos aspectos similar al sistema de telecomunicaciones, es decir, esencialmente es un servicio público. Como el auge y el saneamiento, la infraestructura eléctrica de la nación, el sistema sanitario no se sostiene solo, es una industria sistémica cuyo funcionamiento eficiente es fundamental, tanto para la economía como para la sociedad. En muchos casos, la prestación de un servicio público lleva a escenarios naturales de monopolio. En otras palabras, es más eficiente si una sola empresa opera en el mercado. Una variación aún más eficaz en este tema podría hacer permitir que un pequeño número de grandes empresas de seguros que compiten entre sí se unieran e hicieran un oligopolio autorizado. Este inyectaría un elemento de competencia en el sistema. Las empresas seguirían siendo lo suficientemente grandes como para tener un peso significativo en el mercado durante la negociación con los proveedores, y no tendrían más remedio que competir sobre la base de permitir una atención de alta calidad, ya que su reputación podría determinar su éxito. La regulación estricta de la industria limitará los aumentos de precios y evitaría que las empresas hicieran prácticas indeseables como, por ejemplo, el diseño de planes de seguros dirigidos específicamente a pacientes más jóvenes y más sanos, o encaminados a ofrecer planes con una protección deficiente. En lugar de ello, tendrían que centrarse en la verdadera innovación y la eficiencia. La unión de empresas de seguros existentes en uno o más servicios públicos de atención a la salud estrictamente regulados podría proporcionar muchas de las ventajas de un sistema financiado por el gobierno al mismo tiempo que se preserva la industria. En lugar de ser eliminados, los accionistas de las empresas de seguros privados podrían concebir sus ganancias como resultado de una amplia fusión de la industria. El mecanismo por medio del cual una consolidación de esta naturaleza podría ser provocada está, por supuesto, lejos de ser realista. Tal vez el gobierno podría emitir un pequeño número de licencias de explotación e incluso se podría realizar una subasta como lo hace para el espectro electromagnético de las telecomunicaciones. Una alternativa quizá más factible de la estrategia de implementar un sistema de tarifas para los usuarios. En este escenario, el gobierno fija la lista de precios que pueden cobrar los proveedores de salud. Al igual que Medicare, determina el precio que pagarán por los servicios. Un sistema de tarifas para los usuarios haría lo mismo para todos los pacientes que reciban atención de cualquier proveedor. Este sistema se utiliza en varios países, entre ellos Francia, Alemania y Suiza. En Estados Unidos, en el estado de Maryland, también existe un sistema de este tipo para los hospitales y ese estado ha visto un crecimiento relativamente lento en los costes de hospitalización. Los sistemas de tarifas para los usuarios varían en los detalles de su aplicación. Las tarifas pueden establecerse mediante la negociación colectiva entre los proveedores y los pagadores o pueden ser establecidas por una comisión reguladora después de un análisis de los costes reales en hospitales particulares. Puesto que este sistema obliga a los proveedores de servicios médicos a cobrar lo mismo a todos los pacientes, ellos tienen importantes implicaciones en la transferencia de costes que se produce entre los pacientes privados y aquellos cubiertos por los sistemas públicos de Estados Unidos. Medicaid, para personas con bajos ingresos, y Medicare, para los mayores de 65 años. Cuando se establece una tarifa única, los precios al público tienden a elevarse considerablemente, aumentando la carga a los contribuyentes. Los pacientes con seguros privados de gastos médicos, y especialmente a aquellos que no cuentan con seguros se beneficiarían si hubiera tarifas más bajas, ya que no estarían subvencionando los programas públicos con sus impuestos. Este ha sido el caso con el programa de Maryland. Me parece que un enfoque mucho más simple que produciría ahorros de inmediato, sería fijar un tope en estas tarifas en lugar de fijar unas tarifas concretas. Por ejemplo, supongamos que el tope se fija tomando como base el precio de Medicare más un 50%. En un ejemplo tomado del artículo de Brill, se dice que un análisis de sangre de Medicare cuesta 14 dólares. Entonces, en este caso, el estudio podría llegar a costar hasta 21 dólares, pero nunca podría alcanzar un precio de 200 dólares. Las empresas de seguros con suficiente poder en el mercado seguirían siendo libres para negociar un pago menor que el tope establecido. Esta estrategia eliminaría inmediatamente los peores excesos y, siempre y cuando el tope sea lo suficientemente alto, todavía proporcionaría suficientes ingresos a los proveedores. Un documento que fue publicado en 2010 por la Asociación Americana de Hospitales afirma que Medicare pagó 90 centavos por cada dólar gastado por los hospitales que atendieron a pacientes de Medicare en 2009. Si las propias organizaciones más influyentes de la industria indican que Medicare cubre el 90% de los costes hospitalarios, un techo algo más alto al de Medicare debe ser suficiente para permitir una transferencia de costes que sea suficiente para compensar la falta de ese 10%. Fijar un tope también sería muy fácil de implementar, ya que se basa directamente en las tarifas de Medicare ya publicadas. Uno de los enfoques más esperanzadores para controlar los costes de salud que está ganando algo de aceptación en el entorno actual. Es hacer una transición lejos de un modelo de pago por servicios hacia un sistema de cuidado responsable, en el que a los médicos y a los hospitales se les paga una tarifa fija para administrar la salud general de los pacientes. Una de las principales ventajas de este enfoque es que reorientaría los incentivos con respecto a la innovación. En lugar de simplemente ofrecer una nueva forma de aumentar el número de actuaciones a cobrar de acuerdo con una lista de precios fija. Las tecnologías emergentes serían vistas en términos de su potencial para reducir costes y hacer más eficiente la atención. La clave para hacer que esto suceda, sin embargo, es que el riesgo financiero asociado a la atención del paciente recaiga menos en las aseguradoras o el gobierno, y más en los hospitales, los médicos y otros proveedores. No es necesario decir que es muy probable que esto último sea aceptado y que se vea el aumento de riesgo de buena manera. En otras palabras, con el fin de impulsar una transición exitosa hacia la atención responsable todavía tenemos que abordar el desequilibrio de poder que a menudo existe en el mercado entre las aseguradoras y los proveedores. Con el fin de controlar el aumento incesante de los costes de atención sanitaria en Estados Unidos, creo que será necesario adoptar una de las dos estrategias generales que he descrito. Tendremos que avanzar hacia un sistema de tarifas para los usuarios donde el gobierno o una o más empresas privadas grandes ejerzan mayor poder de negociación en el mercado de seguros para la salud o, alternativamente, tendremos que tener reguladores que ejercen un control directo sobre las tarifas pagadas a los proveedores. En cualquiera de los casos, moverse agresivamente hacia un modelo de asistencia responsable podría ser una parte vital de la solución. Ambos enfoques, en diversas combinaciones, se utilizan con éxito en otros países avanzados. La conclusión es que un enfoque puro de libre mercado en el que dejamos al gobierno fuera del circuito y esperamos que los pacientes actúen como consumidores de tiendas de artículos de uso cotidiano o de teléfonos inteligentes nunca va a funcionar. Como Kenneth Arrow señaló hace más de 50 años, la asistencia sanitaria es simplemente diferente. Esto no quiere decir que no haya peligros significativos asociados con uno u otro enfoque. Ambas estrategias se basan en que los reguladores controlen las primas o fijen los precios que se pagan a los proveedores. Existe un riesgo evidente de que se controle la regulación. Poderosas empresas o industrias pueden ejercer su influencia para que la política gubernamental se incline a su beneficio. Los intentos de tal influencia ya se han dirigido con éxito a Medicare, que tiene específicamente prohibido el uso de su poder dentro del mercado para negociar precios de medicamentos. Estados Unidos es prácticamente el único país del mundo donde esto sucede. Todos los otros gobiernos nacionales negocian los precios con las empresas farmacéuticas. El resultado es que los estadounidenses, en efecto, subvencionan precios más bajos de los medicamentos en el resto del mundo. En los tres años que van de 2006 a 2009, se produjo un aumento del 68% en el índice de abandono de recetas en Estados Unidos. Esto sucede cuando los pacientes solicitan una receta, pero cuando saben el precio, dan marcha atrás. Es un misterio para mí, porque esto no es más inquietante para los estadounidenses y para los conservadores de base en particular. El Tea Party, después de todo, se inició después de un famoso discurso emitido por Rick Santelli, un comentarista de la CNBC, que reprobó el hecho de que las personas con hipotecas que no podían pagar podrían ser subvencionadas por los contribuyentes. ¿Por qué los estadounidenses medios no se molestan más por el hecho de estar subvencionando los costes farmacéuticos del resto del mundo, incluyendo a un número de países que tienen una renta per cápita significativamente más alto que la norteamericana? A pesar de este problema, Medicare proporciona constantemente atención de alta calidad a un coste significativamente menor que el sector de los seguros privados. En otras palabras, no hay que hacer que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. No obstante, la prohibición de Medicare en contra de la negociación con la industria farmacéutica merece ser objeto de un mayor escrutinio público. La industria argumenta que los precios inflados de medicamentos en Estados Unidos son necesarios con el fin de financiar la investigación que se realiza. Sin embargo, es probable que haya formas más eficientes y ciertamente más equitativas para asegurar que la investigación de fármacos tenga suficiente financiación. También es seguro que existe el potencial para reformar o simplificar los procedimientos de la Administración Federal de Medicamentos para el ensayo y la aprobación de nuevos medicamentos. Otro problema con Medicare, y que está relacionado directamente con el tema de este libro, es que la publicidad dirigida a personas de la tercera edad puede dar lugar a derroche, porque en ella se les pide explícitamente que presionen a sus médicos para que les prescriban medicamentos y se les dice que Medicare asumirá entonces casi la totalidad de los costes. Una auditoría del gobierno descubrió que hasta un 80% de los medicamentos pagados por Medicare no los necesitaban realmente los pacientes de edad avanzada que los recibieron, y que incluso podrían ser perjudiciales para su salud. Los dos más grandes fabricantes de medicamentos gastaron más de 180 millones de dólares en publicidad dirigida a los beneficiarios de Medicare durante 2011. Este es otro tema que merece un análisis exhaustivo, ya que, como hemos visto, es probable que pronto haya un ejército robótico que proporcione asistencia a personas de la tercera edad. Tales avances tienen un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las personas de edad, mientras reducen el coste de su atención, pero no si pagamos por la tecnología cuando es innecesaria o tal vez incluso perjudicial. El espectro de millones de ciudadanos mayores sentados cómodamente mientras ven anuncios que les dicen que Medicare estará feliz de pagar por un robot capaz de recuperar su mando a distancia de la televisión. Debería hacernos recapacidad. Si bien las recientes aplicaciones de la inteligencia artificial y la robótica en el campo de la salud son impresionantes y el avance rápido, apenas están empezando en su mayor parte a mordisquear los bordes del problema de los costes hospitalarios. Con la excepción de los farmacéuticos y posiblemente de los médicos o de los técnicos especializados en el análisis de imágenes y muestras de laboratorio. Automatizar incluso una parte importante de los trabajos realizados por la mayoría de los trabajadores sanitarios cualificados sigue siendo un desafío de enormes proporciones. Para aquellos que buscan una carrera que probablemente esté relativamente a salvo de la automatización, una profesión sanitaria especializada que requiere la interacción directa con los pacientes sigue siendo una excelente opción. Esta idea, por supuesto, podría cambiar en un futuro más lejano. A partir de ahora, me parece imposible decir con certeza lo que en 20 o 30 años podría ser tecnológicamente posible. La tecnología no es la única consideración, desde luego. La asistencia sanitaria, más que cualquier otro sector de la economía, está sujeta a una compleja red de normas y regulaciones impuestas por gobiernos, organismos como la FDA y autoridades de concesión de licencias. Cada acción y cada decisión también se ven amenazadas por un litigio si se llega a dar un error o tal vez solo un resultado desafortunado. Incluso entre los farmacéuticos al pormenor, el impacto específico de la automatización en el empleo no es fácilmente discernible, y la razón probable es la regulación. Farhadman Yoh entrevistó a un farmacéutico que le dijo, la mayoría de los farmacéuticos están empleados solo porque la ley dice que tiene que haber un farmacéutico presente para dispensar medicamentos. Eso, al menos por el momento, es probable que sea una exageración. Las perspectivas de empleo para los farmacéuticos de Nuevo Cuño han empeorado desde la década anterior, y la situación podría agravarse. Un análisis de 2012 identifica una crisis de desempleo que se avecina para los nuevos licenciados en farmacia, y sugiere que la tasa de desempleo podría llegar al 20%. Sin embargo, esto es probablemente debido en gran parte a una explosión en el número de nuevos graduados que entran en el mercado de trabajo, ya que en la carrera de farmacia ha aumentado dramáticamente la matriculación. En relación con la mayoría de otras ocupaciones, no hay duda de que los profesionales sanitarios gozan de un extraordinario grado de seguridad en el empleo, como consecuencia de factores que no tienen relación con los desafíos técnicos asociados a la automatización de sus puestos de trabajo. Esto puede ser una buena noticia para los trabajadores de la salud, pero si la tecnología tiene un impacto silencioso en los costes de la asistencia sanitaria mientras perturba otros sectores de empleo, los riesgos económicos a los que nos enfrentamos aumentarán. En ese escenario, la carga de los crecientes costes de atención de la salud será cada vez más insostenible, ya que la tecnología sigue avanzando para producir desempleo e incluso aumento de la desigualdad, así como ingresos estancados o disminuidos para la mayoría de los trabajadores de otras industrias. Esta perspectiva hace que sea aún más crítica la introducción de reformas significativas que corrijan el desequilibrio del poder de mercado de las aseguradoras y los proveedores, de modo que el avance de la tecnología puede ser aprovechado al máximo como un mecanismo para aumentar la eficiencia en el sector de la asistencia sanitaria. Sin eso, corremos el riesgo de que nuestra economía de mercado eventualmente llegue a estar dominada por un sector que es ineficiente y, de hecho, no por un mercado especialmente bien articulado. El control de la carga de los costes de atención médica es especialmente crítico debido a que, como veremos en el capítulo 8, lo último que necesitan los hogares estadounidenses es una disminución cada vez mayor de sus ingresos habituales. En efecto, el estancamiento de las rentas y la creciente desigualdad ya están socavando la demanda de consumo de amplia base que es vital para el crecimiento económico continuo. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en escenarios en que la tecnología tiene posibilidades de transformar los sectores de empleo existentes. En el siguiente capítulo vamos a dar un salto de una década o más en el tiempo e imaginar cómo pueden ser las cosas en una economía futura poblada de tecnologías e industrias totalmente nuevas.